Música Casi todos los días ya tenemos un programita armado, así que bueno, empezamos a disfrutar. La segunda semana nos vamos a ir a Córdoba con la familia, así que bueno, unas vacaciones moviditas van a ser. Muy divertido ser abuela, y además me gusta, porque me encuentro con compañeras que son abuelas como yo, que también salen. Es un amor muy especial, todo lo que te quedó así, que no le pudiste dar a tus hijos, se los das a ellos. Música Yo los martes, mi día con Mora es, por los días de fines de semana los teatros trabajan a full. Hoy es lunes. Ya sé, pero bueno, hoy estamos en vacaciones. Ah, hoy cobraste doble. Hoy me dieron nada, el doble. Música Yo este año no estoy con un trabajo demasiado activo, estoy haciendo cosas muy chiquitas, así que bueno, dedicada a los chicos, al embarazo, un año distinto. Bueno, así que tengo tiempo para dedicarme en las vacaciones a full. Música 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 Música